La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no aprobó el informe que recomendaba que el juicio político en contra del Presidente de la República no continúe. El Presidente del Parlamento convocó a los 137 legisladores para este martes y decidir si procede o no el juicio al mandatario. La sesión culminó en medio de gritos. Los legisladores del correísmo pedían que una moción que presentaron para modificar el contenido del informe de juicio político sea discutida. Eso no sucedió y todos salieron del salón luego que no hubo votos para aprobar el informe que recomendaba que el juicio político en contra del Presidente de la República no continúe. Fue una reunión larga que se extendió por más de cinco horas. Hubo debate acalorado por momentos. De alguna manera eso debe probarse porque yo no puedo simplemente manifestar algo sin probarlo porque eso no está bien, porque eso no es lo correcto. Cuestiono la forma que están actuando con altura, con respeto, no está bien y obviamente yo no estoy de acuerdo con ese informe. ¿Usted tiene en este momento algún aporte de lo que acaba de decir? ¿En qué sentido? ¿Para incorporar al informe? ¿Pero usted en el informe qué quiere? ¿Qué oposición de ustedes hace? Bueno, usted no, el equipo hace. Así es, usted tiene toda la razón, el mundo da la vuelta. ¿Quién hubiese pensado que yo estuviese aquí? No es cierto, al menos ustedes jamás se hubiesen imaginado. Ese informe fue entregado al Presidente del Parlamento para que ponga en conocimiento de los 137 legisladores. Procede que se aplique el artículo 142 y la Corte deberá, si la Corte cree o estima conveniente, revisar todo este proceso. El artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que se debe remitir al Presidente de la Asamblea dentro del plazo un informe motivado. Y eso es lo que hará la Comisión de Fiscalización. No dice un informe aprobado o improbado, dice un informe motivado. Virgilio Saquicela convocó a sesión del pleno para el martes en la mañana. Ahí los legisladores decidirán si llaman o no a juicio político. El presidente Guillermo Lazo, Cristian Hidalgo, TC Televisión.